Y ya está grabando, usted me va a grabar. A ver, entonces, ¿a quién anunciamos primero? ¿A quién anunciamos primero? Ya está grabando, Esperanza. Un aplauso para Esperanza. Ok, bravo. Con ti maestro, con ti maestro. Con ti maestro, ahí salieron los dos. Salieron los dos. Es video. Señora Cecilia Bailón, un aplauso. Ay, bravo. Edith, Verónica Tapia. Aurora Sendejas. Bravo. Carmen Morales. Aquí estoy. María Ríos. Para que salga también, ¿verdad? Para que se incluya en el video. A ver, que aplausos. María Ríos. Bravo. Carolina Sánchez. Carolina Sánchez no vino. Ok. No vino. Para las otras. Nueve Tapia. Bravo. Martina Hernández. Marisol Castelón. Marisol Castelón. Alma Islas. Marisol Castelón. Alma Islas. Marisol Castelón. Rosa Sánchez. Rosa Sánchez. Mira, para acá hayakers rines. Sonrisa. Carlos Mudez. Bravo. ¡Bravo! ¡Es mi Chelito! ¡Muéstremelo, Chelito! ¡Eso! Elvira Zamora. Aquí va a salir corriendo, ¿eh? ¡Más guinarias! ¡Madaí, Marroquín! ¡Madaí! ¡No vino! Ok, para la siguiente. Patricia Hernández. ¡Bravo! María Barajas. ¡Bravo! ¡Sonrisa, por favor! ¡Amanda Pimentel! ¡Ah! ¡Contreras! ¡Contreras! Irene Álvarez. ¡No vino! ¡Al no vino! ¡No! ¡Es mi compañera que está ahí! ¡José Valdivia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A la cámara, por favor! ¡Sí! ¡Mereza Méndez! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso! Marlon Perth ¡Ey! ¡Bravo! ¡No hay foto! ¡No hay foto! ¡Esta es la foto! ¡Oscar Bailón! ¡Bravo! ¡Sonrisa eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso es todo! ¿María Velázquez? ¿No vino? No vino. ¿No vino? Ok. ¿Quién hizo falta? ¿Alguien para imprimirlos o no? ¿Ahorita? Pues no. ¿Todos agarramos uno? ¿Quién hizo falta? El de la pedida no hace está mal. ¿Está mal? ¿Lo puedo tratar de volver a imprimir? Pero todos agarramos uno porque nos agrega la asistencia. Sí. ¿Todos agarramos uno, verdad? Sí. Ok. Pues les digo, muchísimas de... Ahorita le voy a tratar de imprimir el... Por el nombre. Por eso, perdón por la ortografía. Pero les digo, gracias por venir a las clases. El certificado se los damos para darles el reconocimiento y agradecerles por su motivación, su iniciativa. Esto es algo que pueden estar orgullosos. Es un buen ejemplo para la familia. Para decirles, miren, nunca es muy tarde para aprender. Y nomás porque tenemos miedo, la flojera, es bueno que ustedes tuvieran la motivación. Ustedes tomaron la iniciativa y es algo muy, muy, pueden ser muy orgullosos de eso porque es un muy buen ejemplo para la familia y para ustedes también, de que tuvieron la iniciativa y de que vinieron a aprender por su propia cuenta. Nadie les dijo, váyanse a aprender o venga a aprender, ustedes por su propia cuenta quisieron estar aquí y llegaron después del navajo, después de cocinar la comida, después de ayudar a los niños. Así que certificado nos damos el reconocimiento. A ver, ahora todos denle un aplauso al maestro, por favor. ¡Bravo! Y que siga atendiéndonos más paciencia. Nos gustaría que alargaran las clases. A ver, a ver, díganle, díganle, díganle. Nos gustaría que alargaran las clases para aprender más. Un momentito, ¿eh? A ver, maestro Diego, nosotros nos gustaría que nos alargaran las clases para aprender más computación. Hay que pedir al distrito escolar, hay que tratar de demandarles o de preguntarles más, nomás de cuáles posibilidades hay para clases de computación, que estamos interesados y que hay que, pues, a ver si traemos más gente para poder tener más clases. ¿Y a cuánto es que también otras clases también se incluyen? De diferentes cosas. De diferentes cosas. Pidiendo al distrito escolar, muchas veces pueden conseguir programas que se abren y pueden conseguir clases que puedan haber. Entonces, yo les recomendaría mucho preguntar con los trabajadores de la escuela y ver qué tipo de clases puedan haber. Pero les digo, lo importante, no importa quién fue lo que aprendieron o qué fue lo que no aprendieron en las clases, que sigan practicando. Que sigan practicando, porque si dejan de practicar, de nada va a servir. Lo importante es que empiecen a practicar lo más que puedan. Si no tienen control en la casa, con algún familiar, con un amigo, en la biblioteca, donde puedan practicar, pero que sigan practicando. Sigan practicando. Y yo digo, estos videos los pueden ver. Qué bueno, porque yo no voy a salir. Seguir practicando. Es la única manera. Todos, todos, va a tomar mucho tiempo. Va a tomar mucho tiempo, entonces hay que seguir practicando. Es nomás de seguir practicando. Entonces, pero, yo digo, muchas gracias por venir y les damos las gracias y el reconocimiento de ti. Gracias por compartir toda la serie. 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 Ay, 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 ay. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ay, no, 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 yo, yo, yo. Gracias por venir a la serie. Ahí está, no, nomás lo tengo ahí. Sí, nomás lo tengo. Sí, sí, que no dejen de la cara. Ok, vete, pues, siéntate ahí con tu amiga. Sí, 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 sí. Y para los principios de un celular por el electrónico, te manden un mensaje, estamos en la comunicación, un email, y les digo, exactamente, estamos en la comunicación y yo les puedo tratar de contestar preguntas, o no, no, practicar, si me quieren saludar, me quieren mandar un chiste, una invitación a una fiesta. Oh, oh. Gracias. 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 ¿Quién está diciendo gracias? Gracias, 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 gracias. Gracias se les unió la memoria. Que no se les unió la memoria. No se les unió la memoria. No. Gracias. Gracias, díganme, pues, que se oigan. Gracias. Gracias, ya se van. Andale a Cimero Gracias, gracias Bye Gracias Díganle pues Bye bye Andale a Jose porque vas a salir Vean el video allá del YouTube Bye bye Thank you very much ¿Qué pasó Martita? Ya, bien ¿A quién te lo doy? Martita A ver, Jose no te escondas Bye bye Si se quieren llevar un papelito Perdón, un librito Los trajo el distrito para que lleven con más información De estar más conscientes en el internet La seguridad Les recomiendo que se lleven Una foto que no meto Pero me parece que está el video Es video Ah, pero no, y lo tengo ya Ah, sí, está el video Con el certificado Gracias Gracias, eh Gracias Gracias, sí, hasta luego ¿Dónde? Ya nomás se la aprieta los compras Sí Sí Gracias, sí